El alcalde de Charapan, Simón Vicente Pacheco, reconoció que si bien su municipio no tiene problemas de inseguridad, casi el 30% de la población se encuentra desempleada, lo que es preocupante debido a que esas personas no tienen recursos para mantener a sus familias. Yo creo que tenemos alrededor de un 30% más o menos de desempleados, lo que es altamente preocupante porque son personas muy numerosas, sobre todo también nuestro municipio, que requieren de un sustento. Informó que en su municipio lo que necesitan de manera urgente es la creación de más fuentes de trabajo para los habitantes. Yo creo que nos hace falta aumentar mucho más el empleo, que es una de las cosas que nos tiene un poquito preocupados. Ojalá y por ahí las dependencias del gobierno federal y estatal pudieran ponernos un poquito de atención y nos ayudaran un poquito con proyectos de autoempleo. Ante esto, el presidente municipal dijo que se está trabajando con la juventud, sector sensible que podría tomar un camino equivocado. Tenemos por ahí en gestión algunos proyectos para grupos de jóvenes, que es más que nada dedicados a jóvenes emprendedores. Esperemos que esto se llegue a concretar para poder dar una buena atención a ellos. Comentó que Charapan se encuentra limpio de elementos comunitarios, por lo cual tampoco hay policía rural. No tenemos nosotros la policía rural debido a que tampoco nunca tuvimos una persona ahí que fuera de los elementos comunitarios. Estamos limpios de todo este tipo de personas. No digo que sean malos. Lo anterior señaló debido a tal vez por ser uno de los municipios michoacanos más pobres que existen y lo que movía a los delincuentes era el tema económico. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV.